Laia es un nombre de origen griego. Su santo se celebra el 12 de febrero. Es un nombre común en España. Su significado es bien hablada. Las personas que se llaman Laia se caracterizan por ser muy alegres, vitales, que no pueden estar sin hacer nada. Son también muy ambiciosas y luchan siempre por lo que quieren hasta que lo consiguen. En las relaciones personales son generosas y leales. ¡Suscríbete al canal!